Mi nombre es Reynel Rubio López, soy del programa de agronomía y haciendo esta actividad para bioquímica metabólica. Estamos en la finca donde se realizó las diferentes pruebas a los suelos, hicimos la prueba de textura, donde encontramos alto contenido de arenas, un contenido muy parecido en todas las diferentes muestras de arcilla, muy mínimo, y limos, también muy mínimo. También en la prueba que realizamos para el pH, pues aquí la finca, deducimos que el pH está en 5.5, según lo que pudimos constatar. Entonces, ¿de qué nos sirve todo esto? Según las preguntas, ¿para qué nos funcionan estas actividades? Nos quiere decir que estas tierras donde estamos nosotros son muy buenas para el cultivo de pastos, para la ganadería, para la siembra de algunos cultivos como de palma, como cultivos como maíz. Entonces, contamos con una buena cantidad de microorganismos disponibles en el suelo, que nos puede ayudar a mejorar la textura, el pH. Sí, hay que recomendar, por ejemplo, cada uno de los dos años, tres años, una aplicación de una caldolomita para mantener el pH en un intermedio. Bueno, pues esto es lo que hemos podido mirar. Dentro de, encontramos carbohidratos, proteínas, o sea, esto, tenemos un suelo bueno, esto nos ayuda a que el suelo también esté en condiciones para aportarle a nuestros forrajes, y, entonces, eso nos ayuda, o sea, nuestro suelo nos puede aportar mucho. Sí, nos salió alguna muestra con bastante acumulación de arcilla, solamente una sola, pero fue una parte donde estaba más, ¿qué? Más regular el suelo. De resto, pues, es importante resaltar ejemplos como, por ejemplo, el cultivo del pasto de corte o un cultivo de pastos para la ganadería. Entonces, fue muy buen, muy productiva la actividad, y pienso que hemos abierto paradigmas para la cuestión de cómo se hacen estos análisis. Y, sí, eso es importante.